Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sebastián Tokio del Solio. Hoy es miércoles 6 de septiembre del año 2023. Ahora supuestamente está terminando la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 que da enfermedad COVID-19. Now, supposedly, it's ending the pandemic of the coronavirus SARS-CoV-2 that gives the disease COVID-19. Pero el virus sigue, but the virus still goes on. Bueno, con mi mate, with my mate. Ilex paraguariensis. Yerba mate. Delicioso y muy sano. Delicioso y muy saludable. Excelente, excelente. La hora, the hour, es alrededor de las 4, pasó las 4 y media am en la noche, mañana temprano, todavía de noche. The hour has passed 4 hours and a half a.m. in the night. The early morning. It's still night. Estamos en invierno. We are at winter. Finales del invierno. The endings of the winter. Está lluvioso. It is raining. A ver, let's see it. Voy a mostrar. I'm going to show you. At a встречway. Ptyami. Hermoso, beautiful. My pleasure. My gymnasium, my local. My shop, my gym, gymnasium. hermosas puertas, beautiful doors, de unos 3 metros de alto, más o menos, más de 3 metros más o menos, más de 3 metros de alto. Amo la lluvia, I love the rain estos días, those days mis genes nórdicos vibran, my nordic genes vibrate, desde, from Plotie, Neuquén, Patagonia, Argentina, Patagonia, Argentina, pero tengo doble ciudadanía Argentina e Italiana, but I have double citizenship Argentina and Italian, toda mi sangre europea, my whole blood European. Vengo de zonas con clima así, I come from zones with weather like dust, de mis ancestros, of my ancestors, casi todos mis ancestros vivían en zonas así, almost all, almost all, my ancestors lived in zones with weather like this, con climas así, with weather or climate like dust. Excelente, excelente, bueno, bueno, entrené recién a mi madre, I worked out recently, just hace unos momentos, just a moment ago, my mother, la entrené yo a ella, I worked out my mother, me to her, Elisa del Solio Bugallo, mi madre, my mother, mi padre Rubén Darío Torquio, my father Rubén Darío Torquio, bueno, bueno, esto es ultra entrenamiento vigor, de ultra intensidad, this is vigor, ultra training, of ultra intensity, vigor es mi método, está patentado, vigor is my method, it is patented, filmando con mi Moto E7, cámara principal de 48 megapixels, en Full HD 2K, hermoso teléfono inteligente, following with my Moto E7, main camera of 48 megapixels, turning Full HD 2K, beautiful smartphone. Bueno, wow, entrené hace menos de dos días, I worked out in less than two days ago, esto se llama respuesta inflamatoria, this is called inflammatory response, dos entrenamientos en un día o día y medio, two trainings in one day or one day and a half, luego de este entrenamiento, after this training, vienen varios días de descanso, mínimo de cinco, come several days days of resting, a minimum of five. Bueno, wow, hice, I performed solio, solius, un músculo que estimula todo el metabolismo, hoy, today, uno de mis ejercicios favoritos, one of my favorite exercises, remo parado con barra olímpica, supino, peso puesto ancho, peso puesto ancho, peso puesto ancho, pesa or la carga, localizados en una posición ancha. The weights or the load located in a white position. Bueno, 105 kilos, one hundred and five kilos. Pesado, heavy. Fuerzo. Agarre supinos, palmas mirando el rostro, supinated grip is with the hands face in face. Esto es agarre prono, versus prone grip, o impronación, o impronation. Esto es supino. This is supinated. Supine, supine or supinated. Supino o supinación. Supine o supination. Supinated. Bueno, bueno. Este ejercicio, this exercise, trabaja todo el cuerpo, works the whole body. Sobre todo, mostly, manos, antebrazos, bíceps, hands, forearms, biceps. Hombros, shoulders. Espalda, back. Erectores espinales. Erectores espinales. Los músculos de la columna vertebral. The muscles of the backbone. El centro, los abdominales. The center of the abdominals. La pierna, la cadera, the hip, or the hips. Los isquiotibiales, the hamstrings. Los glúteos, the glutes. O la cola, or the butt. Isquiotibiales. Isquiotibiales, hamstrings. Isquiotibiales, hamstrings. Gemelos, calves, pies, feet. Todo el cuerpo, the whole body. Todo el cuerpo, the whole body. Lo estoy seguro. Lo que les John. Reignas. La paz. Uno castillo. ¡Aaah! 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 ¡Aah! Fuuu... I see... Oh yes... ¡Gracias! 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 ¡Ay, hermoso, beautiful! Esto es espectacular. Esto es espectacular. Al miércoles en inglés se le dice Wednesday, en español miércoles es por el dios romano Mercurio, en inglés Wednesday por el dios nórdico Wotan u Odín, dios de dioses. Well, to Wednesday in Spanish we say miércoles by the roman god Mercurio, and in English we say Wednesday by the nordic god Wotan or Odín, god of gods, well, ambos dioses de mis ancestros europeos, both are gods of my European ancestors, oh, oh, y amo este entrenamiento y este ejercicio, I love, oh, I love this training and this exercise, oh, 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 y I say oh yes oh 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 Gracias. Voy a descansar un poco. Voy a descansar un poco. Una hora, algunas horas. Al menos una hora, al menos una hora. Bueno, todos ustedes estén fuertes y saludables. Todos ustedes estén fuertes y saludables. Adiós, adiós. Abrazo a los amigos, hug to friends, beso a las chicas, kiss to girls. Adiós. Bye. Chau. 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 Chau.